buenas buenas cómo están se encuentran espero que tengan muy buen día bueno vamos a subir un nuevo vídeo hemos tenido últimamente un par de inconvenientes con los vídeos con las subidas el vídeo la semana pasada me lo bloqueó youtube porque no porque había música de fondo que tenía derecho a autor más bien bien de lo que es la virtualidad seguiremos aprendiendo así que hoy van a escucharme sólo mi voz así que vamos a arrancar vamos a tratar de retomar un poquito lo que la fue la semana pasada zona media bien va a ser zona media movilidad por ende necesitamos colchoneta un trapo o una pelotita y además no una botella de agua para hidratarse bien vamos a arrancar arrancamos con un poquito de movilidad de tobillo buena movilidad vamos bien lo que es rodilla y en flexión extensión ahí va vamos con el otro bien bien excelente vamos ahora con flexión hacia adelante bien eso bien bien adelante junto y abro bien ahí vamos con cadera ahora bien un poquito de lo que es cadera recuerden ponerse buena música ahí va una y una una y una buena movilidad vamos a trabajar lo que es movilidad de muñecas bien junto bien y realizo como si fuera un círculo con las muñecas eso ahí va se muevan bien las muñecas articulación hoy en día tan sufrida con el uso de las tecnologías se resiente constantemente de su uso o mal uso y no tener la fortaleza para poder realizar tanto tiempo en la misma en los mismos movimientos bien vamos ahora en este movimiento movimiento de abducción-aducción bien en estos planos muevo bien vamos con cadera hacia afuera buen movimiento de cadera eso vamos con la otra pierna bien bien hacia afuera abro eso bien mano en el hombro realizo un círculo bien un buen círculo y llego hacia afuera ahí va hombros para atrás para adelante ahí va círculo grande de nuevo ahí va vamos ahora a pasar pelota bien paso pelota bien me agacho paso por abajo por arriba me agacho y paso por abajo vamos por el otro sentido bien me agacho por abajo llevando la cola atrás bien arriba excelente al otro ahí va eso muy bien ahí va bien excelente ahora vamos a pasar por atrás igual por atrás igual ahí va muy bien 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 por atrás recuerden bien eso muy bien excelente ahora vamos a hacer el último vamos a pasar al frente abriendo y expandiendo nuestra caja toráxica muy bien muy bien abro el pecho eso bien hacia arriba una y la otra ahí va bien eso bien ahí muy bien arriba arriba de nuevo excelente vamos bien muevo los hombros para atrás eso bien voy a dejar la pelota en el suelo la agarro y empujo bien agarro y empujo bajo la cola bien toca el suelo empujo hacia arriba eso ahí va muy bien excelente vamos a trabajar ahora con la colchoneta bien vamos a hacer un poquito trabajo de lo que el piso pélvico músculos del suelo pélvico un trabajo de abdomen recto bien trabajo de paravertebrales bien y trabajo de zona media completa estamos vamos a arrancar con lo que es elevaciones o puentes pronos bien apoyando todos los talones voy a inspirar y llevar los brazos atrás bajo la cola y apoyo bien siempre con buena contracción al momento de levantar la cola voy a inspirar cuando voy a bajar largo exhalo bien vamos vamos bajo una ahí va dos tres muy bien cuatro bien arriba cinco bien seis ahí va siete arriba ocho muy bien nueve eso diez abajo desciendo arriba once bien vuelvo a subir bajo doce excelente muy buena vamos con el siguiente vamos a trabajar el bicho muerto bicho muerto es un ejercicio del trabajo de lo que es el recto abdominal y trabajo de los inferiores los abdominales debajo pero la particularidad que tiene es que siempre mantenemos apoyada nuestra columna desde el cervical hasta lo que es lugar extierto bien entonces trabajo una bien dos ahí va tres excelente extiendo cuatro extiendo cinco seis siete ocho nueve y diez extiendo completamente último trabajito de lo que es esta serie que vamos a hacer tipo circuito voy a poner los pies al costado las manos atrás llevo la rodilla a lo que es la cara subo cortito largo bajo y apoyo bien dos bien tres tres ahí va cuatro muy bien cinco seis muy bien siete muy bien uno más ocho excelente nos vamos a levantar en este caso voy a tomar agua doy un minutito para que puedan hidratarse y mientras tanto vamos a poner acá un poco el porque hace mucho calor así que bien desde el trabajo de todo lo que es zona abdominal bien vamos a tener hincapié siempre en la respiración sin esforzar lo que es cervical no hay que hacer este movimiento solamente traigo las rodillas a la cara y a partir de ahí subo estamos vamos a continuar tercera serie digo segunda serie subo ahí va uno subo dos subo tres bien ahí subo cuatro ahí va cinco seis siete muy bien ocho eso arriba nueve muy bien diez excelente bien vamos con el siguiente de bicho muerto ahí flexión de pierna extiendo uno extiendo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve una más una más diez excelente vamos al siguiente trabajo lo que es el recto del abdomen en su forma principalmente subo una apoyo apoyo dos ahí va tres muy bien cuatro es importante que primero llevo las rodillas a la cabeza y después subo ¿por qué? porque hay que anular lo que es el SOAT para que entre en su mayor en la función principal del trabajo del recto abdominal bien cuatro cinco seis muy bien siete ocho bien nueve y diez excelente puedo rodar llevando las rodillas hacia un lado los brazos al lado opuesto bien bien al lado opuesto y ahí cambio al otro lado excelente muy bien vamos de nuevo al trabajo subo hacia atrás uno subo dos arriba arriba atrás tres tres arriba cuatro cinco seis muy bien siete ahí va ocho bien bien nueve vamos con una más bien diez excelente bien vamos recuerden el trabajo de bicho muerto extiendo trae uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco seis siete 7, 8, 9, 10, excelente, bien, vamos con el último, mano atrás, 1, 2, 3, 4, 5, bien, 6, bien, 7, excelente, y 8, bien, llevo las rodillas para un lado, los brazos al lado opuesto, bien, excelente, acá, bien, ahí, bueno, vamos a trabajar un poquito lo que es estudios escapulares y abdominales, perdón, los paravertebrales, trabajo lumbar, bien, y un poquito de trabajo de planchas, bien, vamos a hacer planchas suaves, bien, recuerden que estos trabajos pueden realizarlo en el colchón, en el sombrero, arriba de la cama, no hay problema, bueno, vamos a arrancar, voy a poner mi boca abajo, apoyo la punta de los pies, los brazos al costado, y los pulgares para arriba, bien, pulgares para arriba, bien, ese es el primer trabajo, siguiente trabajo, voy a ir por atrás de la nuca, bien, listo, si puedo mantener los pies en el aire, buenísimo, bien, y el siguiente que vamos a hacer, voy a apoyar las rodillas, bajando la cadera, voy a mantener estabilidad, bien, esos tres ejercicios vamos a realizar, estamos, vamos, bueno, me coloco, me apuesto, apoyo la frente, pulgares para arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, muy bien, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, excelente, bien, apoyo las manos, bajo la cadera, bajo la cadera, bajo la cadera y mantengo ahí, bien, vamos a contar hasta veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, vamos a derogar llevando la cola a los talones, los brazos bien adelante, bien adelante y ahí mantengo, excelente, me vuelvo a acostar, bien, boca abajo, y trabajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, y doce, muy bien, excelente, vamos al siguiente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bajo la cadera, lo más importante es esto, no hacer esto, mantengo ahí, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, excelente, vuelvo a elongar, bien hacia atrás, excelente, muy bien, vamos al siguiente trabajo, última serie, trabajo, pulgar para arriba, empuño, bien las manos, uno, doce, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, bien, excelente, nada, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, muy bien, excelente, trabajo de plancha, bien, apoyo las manos, sostengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, diecinueve y veinte, la cola para atrás, bien atrás, sostengo, muy bien, excelente, vamos con el último trabajito, último trabajito, vamos a hacer plancha lateral, bien, plancha lateral y elevación de pelvis a un solo pie, estamos, vamos, trabajamos, ahí, rodilla flexionada, elevo la cadera, sostengo la postura, no así, sino ahí, bien, es importante que el codo se encuentre en la misma línea que el hombro, si está más adelante, va a perjudicar o va a suceder que me va a doler, vamos, entonces, voy ahí, levanto cadera, bien, sostengo brazo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio al otro lado, hago el mismo, levanto, sostengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, siguiente, apoyo, la cabeza, el acolcho, un pie arriba, voy a levantar, sostengo, bajo, dos, bien, arriba la cadera, tres, el otro pie queda sostenido arriba, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, bien, arriba, cinco, arriba, seis, excelente, vuelvo a lo que es trabajo de plancha, vuelvo a lo que es trabajo de plancha, bien, flexión, levanto, sostengo, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, excelente, del otro lado, arriba, arriba, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, abajo, abajo, levanto, levanto, cadera, uno, bien, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, bien, trabajamos, uno, arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, excelente, bien, vamos con la última, última, última serie, ya finalizamos, levanto, brazo arriba, mantengo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, me doy vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, excelente, me vuelvo a acostar, uno, bien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, bien, dos, tres, cuatro, cinco, bien, dos, cinco, bien, dos, seis, excelente, último, y elongamos, nos vamos a sentar, no, voy a poner más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, voy a quedarme así sentado, con las piernas separadas, más atrás, sin toma, voy a ir a un lado, cuento quince segundos, al otro, cuento quince, voy al medio, junto piernas, voy adelante, planta con planta, llevo las rodillas hacia abajo, hago el esfuerzo, ¿vieron? lo que más puedas llegan, hago fuerza, voy a tirar el aductor, abajo, 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 aflojo, ahí, cruzo piernas, el hongo glúteo, cruzo con la otra, bien por arriba, miro para el lado contrario, talón sobre punta, voy adelante, e intento llegar, si llego, me tiro la punta, hacia cada uno, cambio con la otra, excelente, bueno, ahora de costado, nos acostamos, flexionamos, bien, cambiamos al otro lado, girando, excelente, buenísimo el trabajo, ahora, voy a elongar, en esta postura, o como quieran sentarse así, me torno del codo, hicimos más trabajos con abdomen, bien, me apoyo, abrazo, bien, despacito, muevo para un lado y para el otro, bien, despacio, me siento, me quedo, me estabilizo, llevo atrás, llevo a un lado, llevo al otro, y hemos finalizado, excelente trabajo, muchas gracias, recuerden el trabajo de todo lo que es ser una media, y espero lo puedan realizar, les mando un gran abrazo.